... Así fue demolida esta vivienda que según las autoridades era utilizada para la venta de drogas. Vecinos del sector celebraron que se estén realizando estas acciones que les ayudan a evitar que los menores caigan en el consumo de las drogas. Los niños van pasando por ahí, entonces usted sabe que ahí a veces ellos ven eso y ya quieren también probar. El proceso de demolición fue posible después de la extinción de dominio de esta propiedad utilizada para la venta de estupefacientes. Que esto es lo que le esperan los bienes de los delincuentes, que cuando un bien se presta lo utilizan para cometer delitos, para acabar con nuestra juventud, para acabar con las comunidades, pasa a manos del Estado y el Estado o se queda con él o se queda con él y lo demuele también. Bien, este es el primer proceso de demolición de una estructura utilizada para el tráfico de estupefacientes. Como este, se realizaron dos en el año 2017. La CIGIN ha identificado otros 20 bienes que son utilizados para la venta de estupefacientes en la ciudad. Estos bienes ya después de haber surtido unos procedimientos donde fueron capturadas personas igualmente vendiendo estupefacientes, han sido presentados para que se produzca la extinción de dominio. Habitantes del sector esperan que los operativos se repitan para acabar definitivamente con el tráfico de drogas.